Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que sólo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. ¿Y qué semana? Otra semana de manifestaciones, de denuncias, de atropellos a los estudiantes. Bueno, y uno se pregunta hasta cuándo esto, ¿no? Yo he invitado para que me diga hasta cuándo esto a Rafaela Requesen. Ella es dirigente, presidenta de la Federación de Gestos Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Justo cuando estoy grabando este programa, me acaban de entregar copia de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que autoriza al presidente de la República para convocar a constituyentes sin necesidad de referendo y que puede hacerlo en Consejo de Ministros. Aquí en la OEA estaba discutiéndose también la situación de Venezuela. Hay una declaración aquí que aparece en el Nacional de la sentencia del TSJ intenta defender al gobierno de un pueblo que pide elecciones. En el Universal, CNR recibirá recaudos para la constituyente. Asamblea Nacional acordó interpelar al Reverol. El Nacional también habla de los empresarios que descartan pronta recuperación del sector industrial. Última noticia, anuncia la inscripción constituyente. Luego dice aquí, se meten con todos los guarimeros del Distrito Federal, piden defensoría, activar protección de los niños. Y el diario OEA dice, postulaciones para la constituyente y el vice encabezó el Consejo de Ministros en Miraflores. Bueno, muchachita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Tú me hablabas algo que me llamó mucho la atención, porque tú eres estudiante y no estás yendo ahorita a la universidad. Bueno, si voy a la universidad, el problema es que ir a clases nos está costando porque tenemos que estar en la calle, porque tenemos que estar protestando, porque tenemos que estar dándole la cara no solo a la universidad, sino a todo el país. ¿Para ti es más importante manifestar que ir a clases? No es más importante, la academia siempre es fundamental, pero con un título aquí en Venezuela no hago nada. Y sin país no hay universidad. Aquí dice, Rafaela Requesen denunció que la policía nacional bolivariana le robó a ella y a otros estudiantes. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Bueno, martes marchamos y por la avenida Francisco de Miranda salieron las motos de los policías, a los cuales nos atrasamos, llegaron y nos quitaron todo. El celular ni a mí ni a mi compañero nos los quitaron, pero a él le quitaron la cartera, la máscara, casco, implementos que se utilizan para aguantar la brutal represión de la cual estamos siendo víctimas. Llegaron malandreando, porque esa es la palabra, quitarnos todo, a intimidar a quienes estaban ahí. Y bueno, demostrar una vez más que los violentos son ellos, que los que quieren represión son ellos, que quienes están buscando la pelea son ellos, no nosotros. En tu posición de lucha, ¿te acompañan todos los estudiantes de la universidad? Bueno, no todos, es como el país. Hay que seguir convenciendo al que no cree que hay que salir a la calle. ¿Hay mucho a quien convencer o menos a quien convencer? Menos a quien convencer. Cada día se suma una voluntad y así sea una persona más estamos logrando algo. Ya como dirigente estudiantil, ¿qué impresión tienes de las medidas anunciadas por el presidente de la República y de la decisión de la Corte Suprema para autorizar a la constituyente? El presidente Nicolás Maduro, este gobierno tiene que tener claro que para solucionar el país no se va a hacer con una constituyente. Aquí no se tienen que cambiar las reglas del juego para buscar sacar adelante a Venezuela. Aquí se tiene que sacar al presidente que es el culpable. Y yo este ejemplo lo he dado y lo voy a volver a dar. Como que se tiene un autobús, se tiene el manual del autobús y se tiene el chofer. El problema es que el chofer no está llevando a cabo el manual. O sea, no se leyó el manual y no sabe cómo llevarlo a cabo. Hay que cambiar al chofer que no sabe manejar el autobús. Y lo mismo pasa. Es más, este gobierno llegó a un punto de locura que quiere sacrificar a la hija de Chávez, que es la constitución del 99, para hacer una nueva. No tiene ningún sentido. Entonces el problema no es la constituyente, el problema no son las reglas del juego. El problema es que Nicolás tiene que salir para que Venezuela vuelva a salir adelante. Sacan a Nicolás. ¿Qué viene después de Nicolás? Ahí es cuando nos toca el trabajo más arduo. Aquí sacamos a Nicolás, nos toca reconstruir una Venezuela, la cual está en pobreza, en la cual tiene problemas en todos los ámbitos, la cual está dividida por culpa de ellos. Nosotros estamos buscando reconstruir una Venezuela de todos. Que no importa el color, no importa si fuiste de un lado o del otro, es la Venezuela de todos. Y la única manera de sacarla adelante es con el trabajo de todos. Ahora, ellos dicen que Nicolás fue electo hasta el 18, hasta el 19, y que por lo tanto, si sale, sale el 19 por elecciones. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la otra forma para sacarlo? Mira, la calle es fundamental, la calle no se puede enfriar. La única manera de que haya transición es que haya calle y que haya una presión. Lo que se ha logrado es que, bueno, el gobierno ya está fuera del ámbito internacional, o sea, el país sí está en el ojo internacional, pero Maduro tiene que salir, y Maduro tiene que entender que es que si ya el pueblo no lo quiere, él tiene que irse. O sea, sigue hundiendo a Venezuela, habla de una constituyente, habla de convocar a la constituyente para luego convocar a las elecciones regionales. Eso no tiene ningún sentido. Y quiere hacer eso porque es la única manera de que él ve que pueda ganar unas elecciones. Y nosotros no lo vamos a permitir. ¿Y cómo no lo vamos a permitir? ¿Qué pasa? No se puede permitir. Es decir, tomaremos medidas de aquí hasta que se convoque la constituyente, y de ahí, pues, entonces, estaremos en las calles impidiendo que se dé la constituyente. Cuando tú haces un balance de lo que han sido las marchas en este momento, más de 61 días, ¿qué evaluación tienes tú? ¿Qué han logrado? ¿Qué se han logrado? Y si te preguntara un estudiante, bueno, ¿qué me aconsejas tú o qué me dices tú que me motive para yo manifestar? ¿Qué hemos logrado los estudiantes? Mira, en 61 días de protesta se ha logrado que Venezuela siga en el ojo internacional y que el gobierno ya no tenga tanto apoyo como antes. Que la fiscal esté haciendo su trabajo. Porque a ella no hay que felicitarla, no. Ella está saliendo a hacer su trabajo y es lo que tenían que hacer y es lo que tiene que hacer todo el mundo que trabaja en esto desde hace muchísimo tiempo. Todos los militares que se han rebelado contra este régimen y todas las voluntades que se han sumado. Que vemos a la calle que salimos y somos más los que estamos luchando. Porque este tema no se trata de los estudiantes, este tema no se trata de partidos políticos, este tema se trata de todos los venezolanos que están pasando hambre, que no consiguen medicamentos, que los están matando, que están despidiendo a los familiares en el aeropuerto y en Maiketía. Esto ya no es una lucha como antes de que estamos yendo al Ministerio de Transporte porque la universidad no tiene transporte. No, esto es un tema que le acarrea a todo el país. Porque si no lo luchamos ahorita lo vamos a perder. Vamos a un receso, regresamos con Rafaela Réquensen. ¡Gracias! Estamos viendo cada día una marcha del oficialismo, una marcha de oposición, una marcha de los que no son oficialistas. Cuando tú tratas de medir la asistencia a esas marchas, tú tienes base para afirmar que la mayoría está con las marchas de la oposición. Es que se ve, lo puedo afirmar yo y lo puedo afirmar todo el mundo, que se ve. Las fotos de periodistas, incluso de fotógrafos internacionales, lo dan así. Y hemos visto la marcha del oficialismo, que no llenan ni siquiera una plaza. Y si la llegan a llenar es porque les están pagando y porque los están obligando a estar ahí, porque si no los van a despedir. Pero es que no llenan. Y se han visto en los videos, que son bastante graciosos, donde está la cadena con una marea roja y de repente ponen la cámara en la calle y es mentira. Es un montaje y están mintiendo. Aquí ellos están claros de que la mayoría está saliendo a la calle. Lo que pasa es que les da miedo y les da temor y les da piquiña. Les da zarna, ¿sabes? Que el pueblo venezolano está saliendo a la calle. ¿Y por qué hay de las arnas? Y no hay remedio para las arnas. El remedio de ellos es que se vayan porque nos van a seguir viendo en la calle. ¿Tú sientes que hay entusiasmo cada día de los jóvenes que, como tú comenzaron a manifestar, no tienen ningún síntoma de cansancio? ¿Qué te dicen los muchachos? Mira, el cansancio es normal. Tener miedo es normal, frustrarse es normal, agobiarse es normal porque somos humanos. El problema es que no olvidemos nunca qué nos motivó a iniciar esta lucha. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar los más de 60 asesinados porque ellos no pueden haber muerto en vano. No podemos olvidar los que hoy están detenidos, que están siendo torturados. Miembros de la Federación que están siendo torturados. Los Morocho Sánchez, en el caso de los Morocho Sánchez, quienes fueron torturados. Carlos Ramírez Pancho, estudiante de la ULA, quien está siendo torturado y fueron juzgados por tribunales militares. ¿A esta altura cuántos estudiantes hay detenidos? Mira, estudiantes, no tengo una cifra exacta, pero van aproximadamente más de 300 que están siendo juzgados por tribunales militares, 2.900 que han sido detenidos durante todos estos días y más de 1.200 que están detenidos completamente. ¿Hay 1.200 detenidos? Más de 1.200. ¿Imputados? No, que están detenidos, unos que ya les dieron el juicio y otros que todavía están esperando, pero que están detenidos. ¿Ustedes han denunciado eso a la Fiscalía General de la República? Hemos llevado denuncias y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, tú como venezolana, como joven estudiante, ¿qué es lo que tú aspiras para la gente que viene detrás de ti en función de la Venezuela que imaginas? Mira, que dejemos las visceralidades a un lado. Es normal sentir rabia, es normal incluso sentir rabia contra quienes nos están reprimiendo, que son los cuerpos policiales, la guardia y los militares. Pero al final ellos también están pasando roncha como uno. Ellos también están buscando un salario, ellos también se están desgastando en la calle y buscan reprimir a diestra y siniestra porque están cansados, que no lo justifico, pero también estamos luchando por ello. Y el mensaje a quienes están detrás y a quienes siguen en la calle es que no seamos como ellos, no seamos como el gobierno que quiere dividir, que quiere buscar una Venezuela de dos. Nosotros queremos una Venezuela de todos. Y el que estuvo del otro lado, como lo dije, si tiene que venir a esta Venezuela también lo aceptaremos. En los sectores de oposición, los sectores que no son oficialistas, ¿tú sientes que hay unidad en función de la lucha? Sí, mira, en este inicio de protesta se ha mostrado la unidad, que todos están unidos, que todos estamos remando hacia un mismo lugar. Y eso es fundamental, siempre dejarlo claro y llamar a que eso suceda. ¿Tú perteneces a partido político? Sí, pertenezco. ¿De qué partido? Primera Justicia. ¿Qué sientes tú en Primera Justicia? Si te preguntan por qué tú eres de Primera Justicia. Y no de otro partido. Mira, soy de Primera Justicia porque creo en los valores y creo en la lucha que dan. Dejando claro que hoy soy presidente de la federación, que soy miembro del movimiento estudiantil, y el movimiento estudiantil está siempre por encima del partido al que milito. Hoy, el único carnet que me he identificado hoy en día es mi carnet que hizo Universidad Central de Venezuela. Y eso lo tienen que saber. Yo puedo pertenecer a un partido político, pero la lucha hoy la estoy dando con los estudiantes, por los estudiantes, y para los estudiantes. Con los estudiantes, por los estudiantes y para los estudiantes. Y bueno, para toda Venezuela también. Pero como movimiento estudiantil, como representante estudiantil, somos autónomos y las decisiones las tomamos nosotros como estudiantes. Aparte del problema político, ¿qué te preocupa como venezolana? Que muchas personas sigan en el conformismo, sigan conformes en vivir en esta Venezuela, en que no consigues, por ejemplo, un kilo de arroz, pero te conformaste en comprar yuca, pasé una arepa de yuca. Entonces el venezolano se está conformando eso y no podemos. Es que te roban y te conforman de que no te pasó nada, pero solo te quitaron el celular. ¿Eso está ocurriendo? Sí, y eso no es normal. Pero eso está ocurriendo. La gente está conformista ahorita. Hay muchos que se están conformando. Los del oficialismo se conforman muchísimo. Y hay que hacer un llamado a la inconformidad. Hay gente del oficialismo que ha conversado contigo. Sí, tengo compañeros que son oficialistas. Pero no te han manifestado deseos de ingresar a tu movimiento, al movimiento no oficialista. No, ellos llevan el legado de Chávez, sin embargo están claros que aquí hay una crisis porque no son maduristas, son chavistas, como la mayoría del oficialismo. Son chavistas más no maduristas y ellos están claros que Maduro está poniendo la torta. ¿Qué piensan ellos de la constituyente? Mira, muchos no están de acuerdo y Maduro lo sabe. Y a ti, tú lo sabes también, te lo han empezado. Y yo también lo sé. Y todos lo saben. ¿Qué dicen tu familia de esto, de tu lucha? Mira, tan orgulloso que esté luchando por lo que creo, de la manera correcta. Pero obviamente siempre hay preocupación. Cada vez que salimos a la calle, la bala, las metras, las bombas tienen el nombre de todos los que salimos. Y gracias a Dios no he sido yo. Pero cuando uno sale a la calle, por lo menos la bomba que mató a Juan Pernalete, que le dio en el pecho, esa bomba tenía el nombre de todos. Y no importa a quién le hayan dado, pudo haber matado a cualquiera de nosotros. ¿Tú has estado cerca de una metra o de una bomba? Sí, los perdigones. Bueno, hoy estábamos en Bellomonte y los perdigones estaban sonando con una parte de metal que yo tenía al lado. ¿No sientes miedo? Siento miedo, pero más siento ganas de echar para adelante y tengo más el valor de tener a la gente al lado viendo como también lucha conmigo. ¿Qué significa para ti esos tatuajes? Todos tienen un significado. ¿Sí? Sí. ¿No se puede decir? Sí, yo lo puedo decir. ¿Cuál es el significado? Bueno, mira, este dice, los pilotos no mueren, solo huelan más alto. Tenía un tío que era piloto y tuvo un accidente y falleció. Estas rosas son, bueno, las rosas es la flor favorita de mi abuela. Este es un perrito y era mi perrito que lo tuve por 15 años. Esta estrella me la hice a los 17 años y me recuerda a mi mamá y a mi hermano porque me acompañaron a hacérmela y tengo una pluma de pavo real aquí y era el animal favorito de mi abuelo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Tu abuela qué dice? Mi abuela está muy orgullosa, pero siempre me dice, estoy rezando por ti, por todos los que salen, lo que hacen las abuelas, orar. Bueno, gracias. No, gracias de verdad por esta invitación. Gracias a todos los televidentes. En la primera parte voy a conversar con Francisco Garcés. ¡Gracias! ¡Gracias! Estás viendo Diálogo Con. Bueno, ahora estoy con Francisco Garcés, alcalde del municipio de Huacaipuro, Estado Miranda. En el programa anterior estuve a la federal Rekersen y ella decía que la solución de este país estaba en el cambio del presidente de la república. Por otro lado, estaba viendo un texto que me presentó aquí Nick Evans, escolar, donde en una de sus páginas estaba inserta el texto sobre lo que era la constituyente y la forma, cómo se iba la constituyente. Que discrepa desde lo que tiene el presidente Maduro. Bueno, a eso se suman los disturbios que ha habido, incluso en los teques, ¿no? Parece que ha habido mucha bomba por allá y mucha manifestación. Bueno, ahí te dejo el menú. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, fíjense, yo creo que nosotros tenemos que buscar las salidas constitucionales. En primer lugar, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, ha activado una posibilidad de solución pacífica, democrática, que convoca a la paz, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente es el instrumento de mayor altura política para consentiar el diálogo nacional, solucionar y poner en práctica la solución de los problemas importantes del país. Pero además, de convocar a todos los sectores de la actividad nacional a la discusión y sobre todo a la concertación. Yo creo que en este caso se está buscando la solución constitucional de mayor altura política, de mayor capacidad para solucionar una crisis política que en este caso tenemos. Hay otros que proponen, por ejemplo, elecciones generales. Esas elecciones generales no están en nuestra Constitución. Nuestro tipo de modelo constitucional establece que nosotros no podemos adelantar elecciones, tal como se establece en algunos casos. Nosotros no tenemos la posibilidad de disolver parlamentos como otro tipo, digamos, de formas de Estado, las cuales disuelven el Parlamento, llaman elecciones. Nosotros tenemos ya un cronograma de elecciones para la Constituyente y, por supuesto, de otras elecciones regionales, con lo cual nosotros vamos añadiendo el camino establecido dentro de la Constitución. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir afirmando, la práctica política dentro de la Constitución. Porque hay algo que tú puedes estar a favor o en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, pero tú no puedes decir que es inconstitucional. Todo lo contrario. Es la fórmula dentro de la Constitución para salir de la crisis política. Ok. Te quedo otras dos preguntas ahí. A ver, ¿cuál? Las manifestaciones en los teques, que es tu jurisdicción, ¿no? Sí, hemos tenido eventos, digamos, lamentables, digamos, porque entorpecen la vida de la gente, ¿no? Inicialmente hay convocatorias a marcha, hay convocatorias a manifestaciones, las cuales, bueno, se dan de manera normal, de manera natural. Estamos en un Estado democrático. Sin embargo, después de estas manifestaciones, es decir, de esas convocatorias, que sobre todo lo hace Voluntad Popular y Primero Justicia, pero después de esos llamados a concentración, donde va gente, digamos, a participar, a manifestar, sucede una invasión de grupos, digamos, que son enmascarados, que vienen con violencia, con un molotov, y revierte toda esa propuesta inicial para enfrentarse a la policía, para enfrentarse, digamos, a los mismos vecinos, para coartarles la libertad, digamos, de tránsito. Y eso ha generado hechos violentos, que en este caso ha generado en una represión. Fíjese la situación que ha suscitado, la represión de esos grupos violentos en contra de los vecinos que habitan en los Altos Mirandinos. Inclusive, en algunos casos, estas personas han generado barricadas. No dejan que las personas salgan a la escuela, que vayan a los hospitales. E inclusive, en algunos casos, le han puesto casi que toques de queda, pueden salir de tal hora a tal hora, porque nosotros nos activamos y no dejamos que nadie salga. Ese es un ejercicio perfecto. Yo oía, por ejemplo, a Capriles, su compatriota, decir que esos son infiltrados del mismo gobierno, del mismo estado oficialista que los manda a provocar esas situaciones. Bueno, pero fíjese, eso es muy fácil. Allá nosotros, en los Altos Mirandinos, en especial yo, yo he llamado al alcalde de Carrizal, al alcalde de Los Alias. Vamos a reunirnos, los tres. Vamos a reunirnos con la Guardia Nacional, con la Policía Nacional Bolivariana. Concertemos la forma de actuación conjunta. Convoquemos a los partidos políticos para que las manifestaciones se hagan dentro del marco, digamos, legal. Y sobre todo, aquellas manifestaciones que salgan, digamos, de los marcos legales. Y nadie me puede decir que una protesta pacífica se hace con bombas molotov, que una protesta pacífica se hace con chopos, que una protesta pacífica se hace quemando bienes públicos, que se hace quemando bienes privados. Esa no es una forma pacífica de protesta. Pero la bomba molotov no ha sido en el sentido oficial. No, es decir, continuamente los policías nuestros han sido agredidos, e inclusive la alcaldía la intentaron quemar con bombas molotov la otra vez. Quemaron un vehículo de teatro de la alcaldía con bombas molotov. Quemaron CDI, allá mismo en los teques, han quemado, digamos, mercales con ese tipo de acciones. ¿A ellos son los infiltrados que se refiere a Capriles? Bueno, pero él se refiere porque eso escurre el bulto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona como el que es gobernador, que no actúa, activa su policía, porque fíjese, señor Croes, ¿no? Una cosa muy grave. Esos disturbios que hemos tenido en los teques suceden en frente de la comandancia de la policía de Miranda. Cuando es el deber de esa policía no proteger a los chavistas, sino proteger al pueblo. Es decir, es proteger a esa señora que tiene un negocio que ha sido vandalizado. Es proteger a ese muchacho, a ese niño que va al colegio en la mañana. Es proteger los bienes públicos y privados. Sin embargo, esa policía ha sido acuartelada porque, lamentablemente, esa inacción que ha tenido el gobernador ha ayudado a que ese clima de violencia escale dentro de los altos mirandinos. Ok. La otra pregunta se refería a lo que planteaba la señorita Reques, en que el problema en su lado no salía cuando saliera el presidente de la República. Bueno, fíjate, ese fue el planteamiento que hizo Ramos Alub en la Asamblea Nacional, que dijo que en seis meses salían del presidente, por supuesto que son vías que parecen extraconstitucionales. Yo creo que hay que enmarcarse dentro de la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente es una oportunidad constitucional para solucionar los problemas políticos y las coyunturas que tenemos. No solo en este caso, sino que se ha hecho en Venezuela y otras partes del mundo. Ok. Nick Evans, que no es de oposición, sino un analista político que tú conoces, me imagino que son compañeros generacionales, no sé si ahora son de partido. Él decía que aquí no necesitaba constituyente ninguna, que la Constitución del Prefecto era la que dejó el presidente Chávez, que esta constitución no buscaba sino un modelo de perpetuar al presidente de la República. Y lo dice Nick Evans, ¿no? Y analizaba cuáles eran las virtudes de aquella constituyente, de Chávez, y cuáles eran los defectos de esta constituyente, que además, como dice él, era innecesaria. Te dejo esa pregunta porque vamos a un receso para que tú me contestes eso. Estás viendo Diálogo Con. Bueno, además de Nick Evans, hay mucha gente que fue del chavismo, que sigue siendo chavista, pero no es constituyentista, incluyendo Navarro, el grupo Jordani y otros jóvenes también que acompañaron a Nick Evans en estas observaciones a la constituyente, ¿no? ¿Qué dices tú? Bueno, fíjese, en el año 99, cuando el comandante Chávez convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, hubo varias personas que colaboraban con el presidente Chávez que después nos estuvieron acompañándolo en el proceso constituyente del 99. Recordemos a Jorge Olavarría, que era parte de la Comisión Presidencial Constituyente, que apenas el comandante estableció el decreto, ¿se acuerdan? En la juramentación. Inmediatamente salió en contra del constituyente, Álvarez Paz, una cantidad de personas. ¿Y qué te sugiere eso? Una constituyente no es para unir, no para desunir. Bueno, claro, pero hay personas que están a favor y en contra. De hecho, todos los que están en contra de esta constituyente que propone el presidente, Nicolás Maduro, también estuvieron en contra de la constituyente del año 99, la reforma del año 2007 y la enmienda posterior. Es decir, estos tres momentos, estos cuatro momentos, 99, constituyente del 99, enmienda, reforma, enmienda y constituyente del 2007. Todos los que estuvieron en contra de esos procesos también están en contra de este. Ahora, cuando hagamos la nueva constitución, que va a salir este proceso constituyente, que va a hacer de que el producto final que nosotros tengamos constitucional sea un mejor del que tenemos, bueno, ellos pasarán a defenderla, a pesar de que estén en contra de ella, como han estado en los momentos exteriores. Ellos siempre van a estar en contra, doctor Croes. Lo que pasa es que no se dan cuenta de la necesidad del diálogo político y buscan la salida violenta en vez de buscar la salida política. El doctor es usted, es un periodista. Ahora, lo que decía esta muchacha, de que saben también, era que la constituyente buscaba una alternativa distinta a la que quiere el pueblo venezolano. Y que el pueblo venezolano, la mayoría no quiere eso. Y que ellos tienen realmente encuestas donde dicen que la mayoría no está de acuerdo con eso. Bueno, fíjese, yo recuerdo, en el año 99, nosotros fuimos postulados por los estudiantes, yo fui postulado por los estudiantes para ser constituyentistas, porque los estudiantes no tenían representación en la Asamblea Nacional Constituyente. Al final no se logró, porque, bueno, no hubo un acuerdo ni hubo una convocatoria que incluyera estudiantes, profesores, científicos como tal. En este caso, fíjese, yo le invitaría a ella que participara en la Asamblea Nacional Constituyente, que ella en conjunto con sus otros compañeros estudiantes debatan el modelo universitario, que además está en mora con el país, que debatan las propuestas para los jóvenes, que es necesario incluir un nuevo capítulo para los jóvenes, para asegurarles el futuro. Es bastante lo que hemos avanzado. Fíjese, en estos 20 años, tal vez menos de estos 20 años, hemos podido avanzar en un estado de justicia, de derecho social, que tiene que incorporar elementos necesarios en la Constitución y que nos van a permitir dibujar panoramas necesarios, favorables, para que la paz y la conciencia social terminen de concretarse. ¿Y qué hacer con el texto ese escolar, ya aprobado por el Ministerio de Educación, donde aparece que la Constituyente no es como dice el presidente Maduro, sino como dice el presidente Chávez? No, la Constituyente... ¿Y qué dice el texto ese? ¿Para las escuelas? Bueno, mire, aquí está lo referido, por ejemplo, a las enmiendas. Aquí está la enmienda, dice que debe... ¿Cuál es la iniciativa? Nosotros tuvimos enmiendas. En la enmienda no hubo referéndum. En la reforma no hubo referéndum. Y está escrito igualito que en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, se activa por iniciativa del Congreso. En la de Chávez hubo referéndum. Hubo referéndum porque no estaba normado, pero aquí está normado, aquí es claro, fíjese. En el año 2007 nosotros fuimos convocados a una reforma constitucional que activó el presidente por iniciativa tal como sale acá. En el año 2008 se establece una enmienda tal como establece aquí la Constitución, en la cual no hubo referéndum ahora de la misma manera, se establece por iniciativa del presidente, al igual que en los procesos anteriores, la activación de la Asamblea Nacional Constituyente que va a elegir a los constituyentistas y que después da como resultado una nueva Constitución. Lo que sí está demostrado es que hay una confrontación. Claro. ¿Cómo salimos de esa confrontación? ¿Tú qué propondrías en este momento? Fíjese, política de alto nivel. Mire, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y es algún llamado que yo le digo a la oposición, hay que darle una tregua al pueblo. El pueblo ahorita... ¿En qué consiste esa tregua? Mira, el pueblo está cansado, sobre todo quienes viven en Caracas y algunos de los altos mirandinos, que ellos no puedan salir a trabajar, que ellos no puedan llevar sus niños al colegio, que ellos no puedan en este caso tampoco ir a los hospitales, ir a sus centros de salud. ¿Por qué? Porque hay un estado de la oposición en el cual ellos ejercen una represión contra este pueblo, le ponen un toque de queda. Yo creo que además ellos, la violencia que han desatado ya se les salió de las manos. E inclusive yo he hablado con algunas personas de la oposición que dicen, mira, ¿cómo hacemos para salir de esto? Yo he tratado de que la cosa se calme, pero vienen y los amenazan los radicales. Entonces, mira, quienes tengan realmente la conciencia democrática tenemos que trabajar por la paz. ¿Y los del gobierno no te han planteado cómo terminar eso? Todos, es decir, todos tenemos que trabajarlo, es nuestra responsabilidad, Carlos, porque necesariamente nosotros vamos a convivir en el mismo país, vamos a seguir siendo hermanos, vamos a seguir siendo compatriotas, y nosotros no podemos dejar que la falta de diálogo genere odio y divisiones entre los venezolanos, tenemos que curarlos a tiempo, es nuestra responsabilidad de todos. Y yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente es una oportunidad de que nosotros nos sentemos a acordar. ¿Cuál es la puerta de entrada a ese diálogo que tú estás proponiendo? Bueno, ahí está la elección de los constituyentes. Y sobre todo además, yo invito a los sectores de la oposición que se deslinden primero. Pero no hay otra solución que no sea ir por el camino de la constituyente en el que puedan dialogar estos sectores enfrentados. Bueno, pero el gobierno ya propuso uno, la constituyente. ¿Cuál es el que propone la oposición? ¿Elecciones generales? No existen. Vayamos al camino constitucional, es la oportunidad. Porque hay una responsabilidad. Llevar el país a una guerra significa una situación muy lamentable. En la guerra perdemos todos. En la guerra perdemos todos y no hay victoria para chavistas o para prositores. Es un absurdo, es una locura. Es una locura. Yo no pienso una guerra en mi país. Pero por eso hay que detener la escalada de violencia y aquellos que invitan permanentemente a la violencia, hay que detenerla. ¿Qué tiene que hacer para ver? Aquí, bueno, hay varias cosas, por ejemplo, de cuáles son los temas de la constituyente. E inclusive yo tengo aquí uno que la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, claro que hay que ganar la Asamblea Nacional, pero igual habrá que hacer una constituyente para poder cambiar a todos los poderes públicos. Ya no hay otra. Esto lo dijo alguien de la oposición, Freddy Guevara. También lo dijeron otras personas. La constituyente en el año 2014 era una vía. Ya no es una vía. Es decir, ciertamente, así como ellos en aquella oportunidad la propusieron, no la continuaron ni la activaron. Bueno, en este caso el gobierno la activa para salir de una crisis política. Bueno, ¿cuál es tu mensaje final? Oye, el mensaje, Carlos, yo creo que sobre todo a todos los venezolanos, primero veamos el momento que tenemos. Es necesario que nosotros trabajemos por la paz, que nuestras familias se unan y que sobre todo además nosotros tengamos un comportamiento adecuado para que la violencia no llegue a nuestros hogares. Ojalá que nunca llegue. No, no, tenemos que evitarlo, es nuestra responsabilidad. Bueno, gracias Francisco Garcés, gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con la doctora Leida Padrón, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Neumonología. Ella nos va a orientar sobre esto que uno agarra con esas bombas, ¿no? No, y con los cauchos. Que hay muchos enfermos, por eso. Y sobre todo cauchos quemados, barricadas, basura quemada. Le preguntaremos a ella, de parte tuya. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Gracias. Bueno, en esta última parte de este programa voy a conversar con la doctora Lérida Padrón. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica. Y la he invitado porque yo quiero que mis televidentes estén conscientes de lo que ocurre con las bombas lacrimógenas, su efecto en la salud con la quema de caucho, todas esas cosas. ¿Usted ha recibido muchas consultas en estos días? Bueno, más o menos, no muchas porque dada... No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo y las personas les da miedo salir, Caracas está trancada, entonces van difiriendo las consultas. Los gases lacrimógenos, ¿cómo afectan al organismo? Bueno, los gases lacrimógenos afectan al organismo. Siempre deben estar en contacto las personas con los gases lacrimógenos. Y afectan al organismo entre los 20 y 60 segundos de la persona entrar en contacto con él. Es lo primero. Como su nombre lo dice, son gases que el efecto es actuar sobre las mucosas. Y el primer órgano, el órgano diana inicial, es el ojo. Entonces, por eso se produce un lacrimeo constante. Ahí puede haber un blefaro espasmo. Eso es que se cierra el ojo. Y eso es una causa de, digamos que de ceguera transitoria, porque la gente agacha, cierra el ojo. Puede haber un espasmo de los párpados. Esa es la primera reacción. Lo otro que vemos a continuación es que hay irritación en la nariz. Las personas comienzan a tener secreción por la nariz, la sensación de escosor, o sea, de piquiña en la nariz, en la boca. Y se produce, además, en el sistema respiratorio, la reacción inicial es sensación de ahogo y de dolor en el pecho. La gente siente el pecho apretado y eso es por estímulos. Es por estímulos y por liberación de sustancias en el organismo, a nivel del sistema respiratorio. No ha ocurrido, pero una bomba lacrimógena, desde el punto de vista, puede causar la muerte de una persona. Sí puede causar la muerte, además del efecto directo de la bomba lacrimógena. No lo digo, lo digo, lo que genera la colectión química. Sí, sí, genera. Fíjense que en la bomba lacrimógena hay un compuesto que es el compuesto CS. Ese compuesto, en el sitio donde cae, o sea, las personas que están más cerca del sitio, se produce una nube entre 6 y 9 metros de diámetro. Y en el centro de esa nube hay altas concentraciones. Se dice que hay hasta 5.000 microgramos por metro cúbico en el área. Concentraciones muy altas de 50.000 miligramos por metro cúbico pueden tener efecto letal. Pueden causar la muerte de alguien que esté allí y que no se aleje de inmediato del sitio. Además, en la piel, ¿cómo se afecta eso? En la piel lo que se produce es una sensación de escozor y de quemadura en la piel. Si hay este compuesto, si la persona está en un área de calor y con la piel húmeda el efecto es mayor. Pero esto es un efecto que lo que se dice en teoría, ya a los 60 minutos este efecto debe pasar. Todo depende, por supuesto, de la concentración y de la recurrencia del contacto con los gases, que en realidad no son gases, eso es un polvo que se dispersa, con ese polvillo que es el compuesto que se dispersa en el aire. ¿Qué debe hacer una persona afectada en lo inmediato por las bombas lacrimógenas? Lo primero, la primera recomendación es que la persona debe alejarse del sitio, porque es lo primero. Lo otro es, dependiendo de la afectación, lo que se conoce es que a los 30 minutos ya el efecto ha pasado. Si el efecto persiste, debe eliminarse de la piel el polvillo que cae. La primera recomendación o la mayor recomendación es que deben bañarse con abundante agua para eliminar la piel. De hecho, no pasarse jabón inicialmente, sino que le caiga agua a la piel para eliminar todo ese polvillo. O sea, y metes en una piscina. En un chorro de agua. En un chorro de agua. En un chorro de agua, sí. Y desde el punto de vista respiratorio, disculpe, debe, si es un paciente que tiene alguna enfermedad respiratoria, la recomendación es que no esté en contacto con ese polvo, porque se conoce que en un paciente que tiene una enfermedad respiratoria previa, eso lo predispone a que haga una exacerbación de la enfermedad o una crisis en los asmáticos. Hay una enfermedad que se llama bronquitis alérgica crónica. La persona que tenga esa enfermedad, me imagino que tiene más posibilidad de detener los efectos de la bomba. Exactamente. Las personas con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se produce por el cigarrillo y que los conocen, o es el enfisema o la bronquitis crónica, como se conoce antes, son personas que son más susceptibles de tener efectos secundarios, disnea, tos, dificultad para respirar, al contacto con esta sustancia. Igual que los pacientes asmáticos. Pueden tener una crisis de asma severa desencadenada por el polvillo, que es un irritante. ¿Hay, desde el punto de vista farmacéutico, tratamiento para esto también? Bueno, estamos en una situación terrible, porque hay muchos gases lacrimógenos en el ambiente y no hay medicamentos. En este momento, digamos que en algunos sitios se puede conseguir un poco, pero es muy limitado. ¿Cuál es el tipo de medicamento? Los medicamentos que se usan... ¿Antialérgicos? No, broncodilatadores. Broncodilatadores, existen dos grandes tipos de broncodilatadores que actúan en diferentes receptores. Pero esos broncodilatadores tienen una falla bastante importante a nivel del mercado nacional. Aquí veo más digestivos. Tenemos un desencadenante o un irritante y no tenemos cómo tratarlo. Ajá. ¿Qué otro consejo daría usted? Bueno, el primer consejo, aunque suene terrible, es que los pacientes susceptibles de tener más efectos por estos gases, pues que eviten el contacto con ellos. Aunque les vaya a decir, y suene muy terrible, limitarles su derecho a manifestación, pero no lo hagan. Porque los que sufren de la enfermedad saben que hay falta de medicamentos. Y esto puede exacerbar la enfermedad. ¿Afecta a los menores más que a los mayores? Afecta a los niños, a los niños los afecta muchísimo, a los adultos mayores y a los pacientes con enfermedades respiratorias. Aquí veo, por ejemplo, ubicarse en su sitio ventilado lejos del componente químico, retirar la ropa contaminada por gas pimienta. O sea, desnudarse, dice aquí, lavar la cara con abundante agua, eso ya me lo dijo, y asistir a un hospital. Claro, lo del gas pimienta actualmente no es el que se está usando en las bombas, son otros compuestos que son compuestos ácidos. Una de las recomendaciones es lavarse con solución alcalina, una solución de bicarbonato al 5% que se hace con 100 cc de agua y 5 gramos de bicarbonato, ayuda para bajar, para disminuir los síntomas. Aquí dice Lely D'Aleón, no existe medicamento para tratar el EPOC, el EPOC es la... Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Oye, y no existe. No puedo decir en este momento que hay una falta absoluta, esa pregunta me la hacen hace dos meses y le puedo decir que había en el país una falta absoluta de esos medicamentos. En este momento, en algunos sitios se puede conseguir, porque de hecho hay una página gubernamental que uno llama y le informa donde hay medicamentos, y de una lista de 20 medicamentos podemos conseguir 3 o 4, pero hay mucha escasez y se sabe que... Bueno, como venezolana, ¿qué le preocupa y qué le ocupa? Me preocupa la situación que estamos viviendo, me preocupa la falta de medicamentos para las enfermedades respiratorias en general, me preocupa tener que decirle a alguien, no puedes ejercer tu derecho a la protesta porque te vas a poner en riesgo. Estos gases inicialmente producen una reacción de aumento de la frecuencia cardíaca e hipertensión, que es bien importante saberlo. Entonces un paciente cardiópata está en riesgo. Me ocupa lo que le ocupa a todos. ¿Qué debe llevar la persona si va a manifestar un pañuelo con agua, una cosa húmeda? Un pañuelo húmedo con una solución, bien con antiácido, que no lo va a conseguir el mercado, o con lo que le acabo de decir de una solución alcalina. ¿Eso es lo que usted lleva cuando va a la manifestación? Eso es lo que yo llevo cuando voy a la manifestación. Gracias, doctora Padrón. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!